Grupo armado en Boscai ejecuta a un oficial militar en Concordia, Sinaloa. Un militar con rango de cabo murió, durante una emboscada en la comunidad de la Válvula, ubicada en la sierra de Concordia. Según un reporte oficial, la agresión ocurrió a las 16.30 horas, cuando elementos de la base de operaciones instalada en esa zona realizaba recorridos. El grupo, integrado por aproximadamente 15 hombres vestidos con ropa camuflada, emboscó en dos direcciones a los militares, resultando uno de ellos muerto. Después de atacar al grupo militar, los agresores huyeron a pie rumbo al platanar de los ontiveros. En este momento hay una operación en la que participa personal del VIII Batallón de Infantería, policía militar, y corporaciones estatales y municipales. El comandante de la novena zona militar, general Ernesto Barillo, también se encuentra en el área, así como las fuerzas especiales, identificadas como GAFES. Un helicóptero militar apoya la operación. Hace 20 días ocho hombres fueron asesinados, cinco de ellos decapitados en el aserradero El Batel, lo que provocó que más familias fueran desplazadas a la zona urbana de Concordia, Mazatlán y El Rosario. A la fecha, se estima que son más de mil personas las que han decidido abandonar los poblados asentados en la sierra de Concordia para salvar la vida.